La Iglesia, hermanos, siempre ha tenido problemas. Entonces, quejarnos de la situación en la que vivimos hoy, creyendo que la Iglesia en algún momento fue perfecta o significativamente mejor, no ayuda en nada a entender la época en que nosotros vivimos. Cuando nosotros vemos las denuncias que ya se hacían en el año 1100, por ejemplo, contra los sacerdotes pederastas que abusaban de niños y el tipo de penitencias que habían que darles cuando no existía la justicia civil propiamente. Y como las propuestas eran de castigos durísimos, sabemos que a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, han habido problemas. Entonces, tenemos que cuidarnos del simplismo, de decir, estamos en esta situación por esta causa. Hay múltiples causas. Y todas las situaciones de crisis en la Iglesia han tenido distintas causas históricas, distintos agentes directos. Pero el único elemento que han tenido en común es la crisis de fe. Es decir, la crisis, el decaimiento en la fidelidad y en la santidad. Pero dicho esto, sí hay algo que tenemos que tener en cuenta respecto del problema en el que estamos ahora. Y el problema en el que estamos ahora tiene que ver con el haber dejado que el relativismo de la sociedad contemporánea haya entrado a la Iglesia. Y eso es algo que ha sucedido muy intensamente después del Concilio Vaticano II. Y por si acaso, aquí no estoy estableciendo relación de causalidad. O sea, no digo que fue por causa del Concilio Vaticano II o por razón del Concilio Vaticano II. Lo que digo es que históricamente aconteció después del Concilio Vaticano II. Y quiero darles un ejemplo muy importante sobre la relativización de la verdad. Y a los extremos a los que llega una persona que no solamente se declara católica, porque claro, ya estamos acostumbrados hoy en día a personas que se llaman católicas, pero que sostienen cualquier doctrina, cualquier cosa menos católica. Y en estas circunstancias nosotros vemos que un profesor de religión de una universidad jesuita en los Estados Unidos, que además fue, digamos, el decano del departamento de enseñanza religiosa en una universidad que es supuestamente católica. Recordemos que la gran mayoría de las universidades jesuitas ya no son católicas. Y esto no es algo que digo yo, yo lo digo por lo que veo. Pero es algo que dijo el mismo superior general de los jesuitas en una conversación que no fue privada, simplemente no fue pública, y no estoy hablando de la actual, estoy hablando de varios años atrás, que lo reconoció en una conversación con un obispo, y alguna vez lo he mencionado, yo estaba ahí en esa conversación. Este intelectual, no sé cómo llamarlo, este señor que enseña religión y que ya está retirado, gracias a Dios, pero sigue escribiendo para revistas de izquierda y revistas progresistas, señala de que como el Papa tiene buenas intenciones en su relación con los judíos, pero que sus aclaraciones recientes a los judíos no fueron suficientes y que lo que el Papa tiene que hacer es cambiar una doctrina católica. Entonces, yo sé que están preguntando qué problema hubo con los judíos y cuál es la doctrina católica que tiene que cambiar. Les explico. Hace algún tiempo, yo mencioné en un punto de vista, me referí en un punto de vista, al hecho de que varios rabinos judíos habían protestado por el hecho de que el Papa, en una audiencia general de los miércoles, repitiendo las enseñanzas de San Pablo, enseñaba que la ley, o sea, lo que para los judíos es su actual religión, que la ley era incompleta y que por eso había venido Jesucristo a revelar la verdad. Y eso es lo que creemos los católicos. Entonces, por supuesto, varias de las cosas de las que creen los musulmanes para mí resultan ofensivas o las cosas que piensan determinadas doctrinas protestantes, por ejemplo, respecto de los católicos, que somos la secta más grande, que el Papa es la bestia del apocalipsis, que la Iglesia Católica es la prostituta de Babilonia. Me resultan obviamente ofensivas, pero yo no le voy a pedir a ellos que porque me ofende a mí cambien la doctrina. Esa es su doctrina. Su doctrina es estúpida, no tiene fundamentos históricos, o sea, me refiero a todos estos que directamente ofenden a la Iglesia Católica. Es una vergüenza, pero tiene sus seguidores. Entonces, si yo quiero, yo debato con ellos. Y si no quiero, porque antes debatía, ahora pierdo el tiempo. O sea, eso es perder el tiempo y no lo quiero perder. Tengo cosas más importantes que hacer que debatir con un protestante ignorante que ha aprendido 20 clichés en contra de la Iglesia Católica y que no los va a cambiar. Pero en el caso de este director, la Iglesia explicó, les mandó un mensaje a estos rabinos que se sintieron ofendidos de que el Papa explicara lo que creemos en la Iglesia Católica. O sea, de verdad, un judío se sorprende, un rabino se sorprende. Sé que hay otros rabinos que dijeron, mira, nosotros los judíos estamos en contra de eso. Creemos que Jesucristo es un estafador. Eso es lo que ellos creen. Si no creyeran que Jesucristo es un estafador, se habrían vuelto cristianos. Entonces Jesucristo puede haber sido una persona bien intencionada, todo lo que sea, pero básicamente era un embaucador, es un falso profeta. Eso es lo que creen los judíos. Y yo no les reclamo porque crean eso. Y si un judío lo predica, esas palabras me resultarán molestas, pero yo no voy a reclamar diciendo a los judíos hoy cambien su doctrina. Entonces, cuando aconteció esto, el Papa, que siempre desde que ese obispo ha tenido buena relación y amistad con rabinos judíos, hizo que el Vaticano enviara una aclaración diciendo que los cristianos siempre han considerado a los judíos como los hermanos mayores en la fe, que la fe viene por los judíos, como dice San Pablo, citando a San Pablo, simplemente como un acto diplomático para apaciguarlo. Pero este teólogo católico, entre comillas, católico, digo, como teólogo, bautizado, así que forma parte de la iglesia, pero este teólogo dice, mira, los problemas, muy bien que el Papa haya aclarado, eso demuestra que tiene buenas intenciones, y que claro, el Papa tiene el corazón en el lugar correcto. Y esta expresión, por si acaso, que es una expresión en inglés, no tener el corazón en el lugar correcto, es una manera elegante de decir que la mente no está en el lugar correcto. Es una manera de decir, mira, tienes buenas intenciones, pero cuando una persona ha tomado una decisión y nosotros estamos en contra de esa decisión y le decimos, tienes buenas intenciones, mira, está bien, tus intenciones son buenas, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos implicando? Claramente implicando. Que esa persona es una tonta, que sus buenas intenciones la han llevado a tomar decisiones que son decisiones malas, que son decisiones perjudiciales, y que no deberían ser aceptadas ni tomadas en cuenta. Perfecto. Muy bien. Entonces, ante esta situación, este teólogo dice que lo que el Papa tiene que cambiar es la doctrina de que la Iglesia Católica tiene la verdad necesaria para salvarse. Miren ustedes, el Papa tiene que declarar que la Iglesia Católica no posee la única verdad necesaria para salvarse, sino que cada uno tiene una porción y todos tenemos que ir buscando. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien una reflexión así? Porque uno dice, mira, yo soy católico, entre otras razones, la razón principal es porque Dios me ha llamado, es una razón íntima, espiritual, pero entre otras razones, porque acá me voy a salvar, porque creo la enseñanza de que extra eclesia no la saldo, que fuera de la Iglesia no hay salvación, lo creo firmemente. Pero si resulta que este es un camino de los muchos que hay, y que todos tenemos que estar buscando la verdad, juntos, reuniéndonos, ¿para qué voy a ser católico? ¿Para qué voy a ser católico? ¿Para qué vivo la pasión de Jesucristo en la Semana Santa, que es emocionalmente tan intensa y tan dura? ¿Por qué ayuno de carne los viernes, como nos pide la Iglesia Católica? ¿Por qué? Yo soy carnívoro por naturaleza, tengo que comer un huevito revuelto, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer las cosas que son propias de formar parte de una comunidad reunida en torno al Señor y que tiene prácticas y que tiene rituales y que tiene sacramentos que son sacramentos de salvación, si cada uno tiene una porción de la verdad? ¿Para qué? O sea, ni siquiera estaría reuniéndome con un rabino, con un ministro protestante, alemán, ahí hablando, oye, pero entonces, ¿crees que es mejor? ¿Cómo hacemos para solucionar los problemas de la población? ¡No! Me voy a un festín, y vivo de la manera más entretenida y divertida y dejo mi teléfono. Oye, cuando encuentran la solución, me llaman. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo? ¿Para qué voy a estar discutiendo con esos señores? Entonces, ¿cómo puede una persona que dice que es católica pensar algo así? Y la respuesta es trágica, pero muy sencilla. Porque no piensan como católicos, porque se han dejado absorber completamente por relativismo del mundo. Y no se dan cuenta que el mundo está como está precisamente porque no hay respuesta firme, porque la gente no encuentra certeza. A mí me gusta mencionar siempre esta anécdota de ese gran biblista católico que ha ayudado a tantas conversiones acá en Estados Unidos, que es Scott Hunt, ¿no? y que su libro Roma Dulce Hogar sobre su testimonio de conversión escrito a dos manos con su esposa Kimberly, que le tomó más largo convertirse, es una obra de arte, todo el mundo debería leerlo. Y hay un pasaje ahí en Roma Dulce Hogar donde Scott finalmente se convierte, finalmente decide voy a entrar a la iglesia católica después de observar una misa, el sacrificio de la misa. Espera que salga el sacerdote y esto era pues en las épocas post conciliares, por ahí por los 80. Entonces, se encuentra con el sacerdote y le dice padre, quiero entrar a la iglesia católica. Y el sacerdote sabe lo que le responde. después del concilio ya no hacemos eso. Tú quédate en tu religión, nosotros nos quedamos en nuestra religión y dialogamos a ver qué cosa es mejor. Este hombre muerto de hambre espiritual por salvarse, por formar parte de la única iglesia después de haberla reconocido, después de haberla rechazado, porque él se entrenó para responder y denigrar bíblicamente a los católicos. Ese era el objetivo de su vida como ministro prebiteriano. Se encuentra con este sacerdote, Dios lo bendiga, Dios tenga misericordia, que le dice no, no te hagas católico. Pero claro, como él ya tenía la verdad que le había revelado Jesucristo sobre cuál es la única verdadera iglesia, él siguió adelante y no le hizo caso, pero lo dejó siempre desconcertado. ¿Por qué? Un sacerdote que ha dedicado su vida a la iglesia católica dice que la iglesia católica no es la verdad, que cada uno sigue en su propia religión, por el relativismo. En consecuencia, cuando este señor ya retirado, ¿no? Que estuvo en el esplendor de esa época, posconciliar, llamando a que encontrémonos todos cumbayá, ¿no? O sea, bailecito y agarradita de las manos y que cada religión y cada uno dice esto y lo otro y vamos ahí tanteando, escuchando. Por supuesto que las religiones van a ir perdiendo afiliados. Si las religiones son exactamente igual que en el mundo de relativistas, de que no hay verdad, de que no proclamamos cuál es el camino de salvación, cuáles son las actitudes interiores que tenemos que evitar, cómo nos encontramos con Dios, nada de eso se predica, entonces, ¿para qué me voy a meter a una disciplina? ¿Para qué voy a ir a misa todos los domingos? O sea, ¿para qué voy a formar parte de un conjunto de rituales si da exactamente lo mismo estar fuera y vivir panza al aire como a uno le provoca? Obvio que si es que ese es el testimonio que damos de nuestra fe y no que este es el camino de salvación que costó la sangre de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Entonces, es lógico, ahora, gracias a Dios, cada vez más católicos están comprendiendo que la fe no es una tradición que hemos heredado de nuestros padres, lo es, pero fundamentalmente es una verdad revelada por Dios eternamente para el bien de la humanidad. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!